52 minutos, ya está con nosotros Horacio Berbisky, en minutos va a ser su columna. Recién en el corte nos recordaba la primicia que dio... Ahí está, acá, eh. Fue acá, la di acá y la di en el cuento de la luna. De que Macri... El 29 de septiembre que Macri tenía un plan B. Pero no era B corta. B larga. Era B larga. Y era volver a Boca como presidente. Ay, mirá si se da eso. Cosa que en ese momento parecía disparatada. Sí. Pero las fechas daban perfectamente porque el plazo para inscribir las candidaturas en Boca vence el 8 de noviembre. Es decir, después de la elección presidencial, cuando Macri ya estuviera convencido de que no podía renovar el mandato presidencial. Así ocurrió y ahora está analizando la posibilidad de lanzarse nuevamente por ese lado. Bien, bueno, veremos si eso se confirma. ¿Por dónde seguimos? Yo quiero hacer algunas reflexiones sobre lo que está ocurriendo después de las elecciones. En la semana y media transcurrida de las elecciones. En la semana transcurrida después de las elecciones. Por un lado, se está discutiendo mucho sobre los porcentajes. Ha habido algún periodista que ha dicho que fue un empate técnico. Pero, digo, aparte de estos extremos humorísticos, en realidad, humorismo involuntario, que es el mejor, hay una cosa deliberada por parte de medios y de dirigentes de la coalición oficialista de darle más valor al 40% que el escrutinio provisorio por ahora le da al presidente saliente Macri que al 48% del candidato triunfante Alberto Fernández. La misma gente que en el año 15 consideró una gran victoria, la de Macri, por dos puntos y medio, considera escaso la victoria de Alberto por ocho puntos. Es tan fuerte esa presión que incluso hay gente del otro campo que también se sienten deprimidos, tristes, que lloran o dicen, nos metieron en la mula, este resultado no es así, no es cierto. A mí me parece que esa es una victoria política, cultural, del aparato mediático que apoya al gobierno. Porque la verdad es que, por un lado, una victoria por ocho puntos es una victoria nítida, muy clara. Hay incluso quienes están sugiriendo que con el escrutinio definitivo va a haber un punto de transferencia y la diferencia va a ser de diez y no de ocho. Ahora, esa discusión, si va a haber o no va a haber, eso me parece parte del mismo tema, como si eso tuviera una gran importancia. Y la verdad es que, no solo ocho puntos es una diferencia nítida, sino que no existe esa idea del mandato, que si hubiera sacado el 60% tendría el camino allanado y si sacó el 48, 48, 49, no lo tiene. Pensemos, digo, es clásico en el análisis político, en la ciencia política, que hay, y esto viene desde Ortega y Gasset en adelante, el tema de la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. Hay gobiernos que comienzan con una gran ventaja electoral y que en el camino del ejercicio del gobierno pierden, no la ventaja electoral que la conservan, pero el impacto que eso tiene. Y a la inversa hay otros que empiezan con números muy bajos y que en el ejercicio validan su liderazgo y imponen una política como parte del sentido común general. Y tenemos ejemplos muy recientes, es decir, Néstor y Cristina. Néstor y Cristina. Cristina ganó con el 54% en el año 11 y Kirchner ganó con el 22% en el año 3. Sí. Y Cristina tuvo más problemas con el 54% del año 11 que con el 45% del año 7 y muchos más que Néstor con el 22% del año 3. Es decir, una vez que estás allí, todo depende de cómo se ejerce el poder, de qué alianzas se tejen, de qué apoyos se consiguen, de qué impacto tienen las medidas que tomás, de cómo sintonizás las apetencias de la sociedad. Y el número realmente a mí me parece que tiene muy poca importancia. Por otro lado, también hay cuestiones de triunfalismo. Es decir, acá lo hemos hablado ya hasta el cansancio. Nosotros no preveía, yo por lo menos no preveía una diferencia mayor a la que se dio, o no mucho mayor de la que se dio. 10 puntos es lo que yo calculaba y me parece una diferencia contundente. Sí. Contundente. No son muchos los países del mundo donde se ganan las elecciones por más de 10 puntos. En primera vuelta. En primera vuelta, digo, sí, claro, en Irak este se ganaba con el 99%, por supuesto, pero digo, cuando se trata de democracias representativas, abiertas, con elecciones libres, con participación de distintas fuerzas, 10 puntos es una ventaja significativa. La otra cosa que observo en estos días transcurridos de la elección, que ya venía de antes, pero que se ha acentuado desde entonces, es la búsqueda de la fisura entre Alberto y Cristina. Si vos ves lo que los medios están planteando, te encontrás con que, hoy Clarín habla del inevitable nacimiento del albertismo. Inevitable. Le chupo huevo que Alberto haya dicho, no quiero el albertismo, porque lo dijo exactamente con esas palabras. No quiero un movimiento albertista. Ignoran absolutamente ese aspecto de la realidad, lo que diga la persona involucrada les tiene sin cuidado, porque tienen un libreto, tienen un guión, y van a trabajar todo lo que puedan para crear esa fisura. El último episodio es el de los... el palco de Cristina y el palco de Alberto. Esto es decir, de acuerdo a esa lectura, el domingo a la noche, en Chacarita, se vio el palco de Cristina. No les permitieron subir a los gobernadores, y estuvieron, digamos, básicamente las fórmulas triunfantes en la Nación y en la Provincia de Buenos Aires. Axel habló largamente, Cristina hizo una serie de señalamientos que son entendidos como advertencias hacia Alberto, y en cambio ayer en Tucumán estuvo el palco de Alberto, con todos los gobernadores y sin ningún representante del kirchnerismo. Es decir, y están trabajando sobre esa línea de fractura. Yo creo que hay contradicciones, que va a haber contradicciones, que es lógico que haya contradicciones, pero me parece que tanto uno como otra son muy conscientes de que la unidad es fundamental. Esa fue la advertencia que hizo Cristina en la noche del domingo, justamente. No dejemos que nos separen nunca más. No dejemos que nos separen nunca más. Y entonces, de esas contradicciones que son naturales y inevitables, se intenta deducir, digamos, una línea de fractura que tenga consecuencias políticas negativas para el gobierno. Y por supuesto, lo que se plantea como expresión de deseos, y se presenta como si fuera un análisis, es que Alberto inevitablemente va a tener que hacer con Cristina lo que hizo Néstor y Cristina. Hicieron Néstor y Cristina con Dualde y su señora en el año 5. Es decir, enfrentarlos electoralmente. Están vaticinando ya una elección del 2005 en la cual Alberto y Cristina se enfrenten. Mi opinión personal es que eso no va a ocurrir, que los dos son conscientes de que si eso ocurriera sería una catástrofe para ambos. para ambos. Ya lo experimentaron. Sí, para todos. O sea, para ellos y para todos. Y para el país, por supuesto. No, eso obviamente. Pero digo, para nosotros, digamos, no tenemos incidencia en lo que vaya a ocurrir. Pagaríamos las consecuencias, sin duda, pero no tenemos voz ni voto para decidir si ocurre o no ocurre. En cambio, ellos, depende de ellos que ocurra o no ocurra. Y yo creo que no va a ocurrir. Y hay que... Digo, ¿pero por qué? Porque hay que entender cuál es este momento. Si no entendés cuál es este momento, si proyectás, digamos que Alberto está planteando una determinada política y Cristina otra, y que Cristina va a plantear los mismos tópicos que planteó durante su presidencia, por supuesto, te extraviás. No entendés lo que va a pasar. Digo, si Cristina, digamos, resignó su candidatura presidencial a pesar de que Cristina hubiera ganado la presidencia como candidata, y eso se lo dijo Alberto. Cuando Cristina le dice, vas a ser vos, tenés que ser vos, Alberto dijo, no, no, si ya tenemos los números, ganás vos. Y le digo, ganar sí, pero gobernar es otra cosa. Digamos, Cristina no hace eso como una táctica diabólica para llegar al gobierno y después estar agazapada por detrás esperando el traspí de Alberto para desplazarlo, que es la interpretación que hacen estos sectores. Digamos, Cristina hace eso porque entiende que esta etapa es una etapa en la cual el planteo de la unidad nacional frente a los alienígenas es imprescindible. Es imprescindible que, digamos, la conjunción del capital financiero internacional, de la oligarquía diversificada y el partido que se supieron dar para el gobierno requiere una acumulación de fuerzas y una profundidad de alianzas sin la cual es imposible enfrentar todo esto. No sé si vieron el meme más divertido que ha circulado en estos días a mi juicio que es el mapa de la Argentina el mapa el mapa no sé si lo comentaron al aire No, cuál Es un mapa de la Argentina con los colores de la elección es decir, en azul Ah, sí el frente de todos y en amarillo donde ganó Juntos por el campo Una remera de boca que es la camiseta de boca Pero es muy gracioso como dice Peronia del Sur Peronia del Norte y Cheto Slovaquia No Es muy gracioso Esas cosas de las redes son extraordinarias porque hay un nivel de participación del ingenio popular Digo a un periodista a un analista se le puede ocurrir de tanto en tanto alguna cosa así Pero la cantidad de talento de ingenio digamos anónimo que circula es extraordinario Bueno, el día de las elecciones el fiscal Carlos C. Van Hoy fue furor Hay que ponerle a una unidad básica Carlos C. Van Hoy porque y los tipos entran y vos veías las respuestas ¡Sí! Hay que denunciar al fiscal Van Hoy Hasta que uno de ellos se dio cuenta Dijo ¡Pueden dejar de revertir! No se dan cuenta que es C. Van Hoy Esto se dio todo que explicar Bueno, es hermoso Eso es extraordinario Bueno, pero lo que quería decir es que digamos Cristina si Cristina cede el lugar es porque entiende que es necesario un tipo de coalición que ella no puede este reunir aunque tenga la mayoría de los votos no puede formar esa coalición y entonces va a contribuir a las decisiones de Alberto aún aquellas con las cuales ella no coincida es decir porque va a haber muchas decisiones de Alberto que no le van a gustar a Cristina que no te van a gustar a vos que no me van a gustar a mí que no le van a gustar a Marcelo a Flor sí, a Flor le van a gustar más porque es más ortodoxo no, no porque en los temas en los temas que tienen que ver con con Alberto es muy feminista es muy feminista este y por ese lado no creo que te defraude en nada este el tuco no sé porque no lo tengo no lo tengo no lo descifro demasiado el tuco es una finge bueno por la parte de la música puede andar bien ahora va a haber medidas que no nos van a gustar pero que forman parte yo por ejemplo nosotros recién escuchábamos a Funes de Rioja y bueno algún acuerdo con Funes de Rioja va a haber algún acuerdo con las cámaras empresariales va a haber con los medios con los medios con la justicia con la justicia todo eso hay que tener en claro que estamos saliendo de una situación tremenda sin precedentes en la historia argentina y por ejemplo el mapa ese de Chitoslovaquia es muy significativo porque ese mapa expresa lo que ha sido un conflicto muy importante al interior de las clases dominantes en la Argentina es decir durante muchos años la el sector agropecuario estuvo en alianza y reconoció la conducción de los grupos económicos locales con Macri por primera vez es el capital financiero internacional el que toma la conducción de ese sector y eso es lo que expresa el mapa de Chitoslovaquia no es una chicana así para molestar para ser ofensivo es casi un análisis de esto que vos estás planteando de la estructura de poder de las fracciones de poder que están en pugno en Argentina puesto en clave de meme es eso ya va a venir alguno y decir bueno ustedes ahora tratan de Chitos a todos los que no votan al frente de todos no no incluso tenemos una mirada sobre incluso tenemos algún lector en el en el cohete a la luna que dice no hay 10 millones de Chitos nadie dice que hay 10 millones de Chitos por supuesto que no hay 10 millones de Chitos lo que hay es un proyecto político económico cultural conducido por los Chitos que consigue adhesiones de gente que vota digo en Córdoba Macri ganó con el 60% lo cual no es extraño en el promedio de la provincia pero es extraño que haya sacado 60% en los barrios 2000 de Córdoba por supuesto que no son Chitos esa gente que lo votó pero el proyecto si y es el proyecto que coincide digamos con la zona núcleo sojera este pero con la conducción del capital financiero internacional que esa es la gran la gran novedad frente a eso yo creo que Alberto y Cristina coinciden en la necesidad de políticas de unión nacional que son las únicas capaces de salir después habrá tiempo para expresar particularidad diferenciar proyectos discutir sobre cómo se sigue pero primero hay que bueno el tipo de división de etapas que hacía Kirchner cuando hablaba de salir del infierno entrar al purgatorio lo que pasa es que después del purgatorio nos volvieron a patadas al infierno bueno terminé así que podemos darle el micrófono al señor del chaleco negro que entra en este momento al estudio bueno mientras se acomoda Navarro tenemos unos minutos